Evangelio de hoy, lectura del viernes de la quinta semana de Pascua, viernes 7 de mayo de 2021, aclamación antes del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. A vosotros os llamo amigos, dice el Señor, porque todo lo que he oído a mi Padre, os lo he dado a conocer. Aleluya, aleluya. Evangelio. Esto os mando, que améis unos a otros. Lectura del santo evangelio según San Juan. Lectura del santo evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre, os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto. Y vuestro furtro, fruto permanezca. De modo, que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando, que améis unos a otros. Es la palabra del Señor. Esta es la reflexión del evangelio. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Hoy el Señor nos invita al amor fraterno, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Es decir, como me habéis visto amado. Hacer a mí como todavía me veréis hacer. Jesús te habla como a un amigo, pues te ha dicho que el Padre te llama, que quiere que seas apóstol, y que te destina a dar fruto, un fruto que se manifiesta en el amor. San Juan Crisóstomo afirma, si el amor estuviera esparcido por todas partes, nacería de él una infinidad de bienes. Amar es dar vida. Lo saben los esposos que, porque se aman, hacen una donación recíproca de su vida y asumen la responsabilidad de ser padres, aceptando también la negación y el sacrificio de su tiempo y de su ser a favor de aquellos que han de cuidar, proteger, educar y formar como personas. Lo saben los misioneros que dan su vida por el evangelio, con un mismo espíritu cristiano de sacrificio y de negación, y lo saben religiosos, sacerdotes y obispos. Lo sabe todo discípulo de Jesús que se compromete con el Salvador. Jesús te ha dicho un poco antes cuál es el requisito del amor, le da fruto. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Jesús te invita a perder tu vida, a que se le entregues a él sin miedo, a morir a ti mismo para poder amar a tu hermano con el amor de Cristo, con un amor sobrenatural. Jesús te invita a llegar a un amor operante, bienhechor y concreto. Así lo entendió el apóstol Santiago cuando dijo, si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve? Y así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Bueno, esto es todo por el video de ahora, y no se olviden de suscribirse y de seguirme en las redes sociales, que son Facebook, Twitter e Instagram. Y ya os veo para tu próximo video. Hasta luego.